La Guardia Civil ha detenido a 55 personas en una operación internacional contra el robo de vehículos de lujo. En España han participado más de 3.000 agentes que han ejecutado dispositivos de control terrestre en los pasos fronterizos, en puntos de entrada marítima y en las vías de circulación de todo el territorio nacional. En total se han llevado a cabo más de 5.500 actuaciones, en las que se han identificado a 1.231 personas y a 4.300 vehículos. La Guardia Civil ha detenido a 1.231 personas y a 4.300 vehículos. La Guardia Civil ha detenido a 1.231 personas y a 4.300 vehículos. La Guardia Civil ha detenido a 1.231 personas y a 4.300 vehículos. La Guardia Civil ha detenido a 1.231 personas y a 4.300 vehículos. La Guardia Civil ha detenido a 1.231 personas y a 4.300 vehículos.